Licenciatura en Cultura Física y Deporte UBAC El encargado del deporte en Michoacán, Dr. Raúl Morón Vidal, invitó al tercer medio maratón que se correrá con una meta altruista. Mi nombre es Raúl Morón Vidal, soy el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán y obviamente el día de hoy estamos aquí engalanando una carrera que se va a llevar el día 12 de marzo, el tercer medio maratón UBAC a lo cual les invitamos que participen, que se inscriban y aparte va por una noble causa que son los bancos de medicamentos y pues obviamente siempre es importante que podamos edificar en el tema del deporte. Eso nos va a dar a nosotros como Estado, como municipio, como universidad, jóvenes atentos, más abiertos, más dispuestos para poder trabajar y por todo que sean los jóvenes inquietos, inquietos del tema deportivo, del tema cultural, que ustedes mismos puedan crear esas herramientas que de alguna manera se hagan valer, que no hagan ver y que es mejor que en esta parte se nos pueda ayudar a ayudar a ayudar a la abuela. Nosotros sumamos en lo que podamos ayudar, como siempre, en un aliado. Impulsar la actividad física debe ser uno de los retos de estudiantes y profesionales del deporte, señaló el director de la SECUFID. El trato es importante, es promover, como bien lo decíamos, comentar el tema del deporte, de la salud, por medio de las actividades deportivas, lúdicas y pues obviamente como docente también vemos en esta carrera algo muy importante para los jóvenes estudiantes porque aparte de poder organizar una carrera, los acercan más a lo que es el campo laboral y eso siempre es importante para los estudiantes.